de Zully. Compañeros en los estudios, estamos ubicados en estos momentos en el cementerio general de El Progreso, y es que ha sido hasta este lugar en donde han decidido los familiares de tres de las víctimas de esta masacre ocurrida en las cañeras del sector de San Manuel. Hablamos de Juan Ángel Valenzuela, de Renan Gómez Machado, y del señor Sixto Ortiz. Los tres cuerpos pues se encuentran en estos momentos listos para poder pues proceder a darles cristiana sepultura, hay una gran cantidad de personas que se han movilizado, y aquí pues se puede notar como el golpe no solamente fue para una familia, fue para toda la comunidad del sector de la Guadalupe, ahí en el sector de San Manuel Cortés, todos ellos según lo que nos han manifestado, eran integrantes de un equipo, vamos a conversar por aquí, todos ellos pues eran parte también de este equipo, vemos el gran apoyo que ha dado toda la comunidad de la Guadalupe, si nosotros somos todos, somos una familia todos ahí, somos un equipo que gracias a ellos salimos adelante, no tenemos palabras y no es merecimiento, eso es lo que lo hicieron. En este féretro el cuerpo de ¿Quién es el que está? Juan, sí. ¿Qué parentesco tenía con usted? Éramos amigos y era directivo de nuestro equipo. Juan Valencia, la vicepresidenta del equipo. ¿Él era vicepresidente del equipo? Sí, el que enterramos allá de Renan, el tesorero. Faja significa todo club deportivo, una familia. Sí. Ustedes ayer pues pasaron este amargo 31 despidiéndoselo a él, con mucho cariño. Con mucho cariño y honra para ellos porque ellos no se metían con nadie, eran unos mis trabajadores. Nadie, nadie merecía eso. Personas queridas en la comunidad. Sí, porque ellos eran humildes, personas que, increíbles pues, y la muerte que les dieron era para ellos. Imagino yo que muchos años de trabajar en estas cañeras, era como un sector donde también ellos pues lo miraban como su casa también. Sí, ellos ahí pasaban y ellos anhelaban su trabajo, pero nadie merece eso y bueno, ahora, ¿qué es hacerlo? Ellos saben lo que puede ser, lo justicia, nosotros no podemos hacer nada allá. Más que apoyar a la familia y darle serse a Dios. Yo pues sí, yo apoyo a mi esposa porque es mi cuñado. Así es. Bueno, muchas gracias. Estamos escuchando palabras en estos momentos. Aquí en este féretro está Juan Ángel Valenzuela. ya sé aquí, la idea que tienen todos ellos pues es de introducir uno tras otro todos los féretros, sepultarlos como familia, que ellos eran obviamente conocidos en este sector. Vamos a platicar por acá, hay familiares también de otras personas. Usted también cercano a don Sixto Ortiz. Bueno, yo pienso que en estos momentos de luto y dolor no queda más pues que lamentar la pérdida irreparable porque sabemos que ningún gesto, ninguna compañía va a recuperar una vida física, pero creo que en este momento pues es más que gratificante ver cuánta gente está acompañando y eso creo que para uno lo llena de satisfacción y no le queda más que en la mente pues tener esas imágenes tan lindas porque no debemos de darle el crédito porque está muerto, sino porque lo fue en vida y aquí está representado por toda esta población que vemos que los están acompañando en su último adiós. Así es, muchas gracias. Como lo ha mencionado él, el ver esta gran cantidad de personas pues denota lo queridos que ellos eran en esta comunidad de la Guadalupe. Aquí hay gente pues que obviamente se quebranta, se quebranta al ver cómo sus cuerpos ahora yacen en los diferentes ataúdes. Cabe mencionar que los cuerpos de José Emilio Seguera y él mismo, Isés Rodríguez, pues sus familiares decidieron trasladarlos hasta otros sectores. Así que este es nuestro primer contacto, más adelante estaremos brindando más detalles desde aquí desde el Cementerio General de El Progreso.